Mi amor tesoro, esta canción va para todas las nenas que algún día se siente sola Te está cantando el pelado cara suce, de parte para todas esas chicas que la soledad lo traiciona Te sientes confundida y no sabes que hacer, el momento que tu fallas en tu vez No sabes cuando tu llegarás, el momento que vas a entregar tu vida ya Recuerdas de los tiempos lindos que pasaste, no sabes que hacer, mi reina linda A veces te promete todas las que quieras, te suben las estrellas hasta la luna Pero al momento que fallas, te olvidas de todo y cada día más No sabes que hacer, te sientes sola, en tu propia mente vas a ver No te quieres traicionar, cuando triste te metes a tu cuarto a llorar como una niña de 15 años Te sientes muy confundida y no sabes que hacer, busca la solución que es una sustancia Pero tú te estás equivocando porque te estás matando propiamente No sé que decirte más chica linda, piénsalo bien todo lo que quieras Cada vez hay una persona que de verdad te quiera Para todas esas chicas que se sienten confundidas y no sabes que hacer Y busca una salida, la salida que pueden buscar es una sustancia para que te olvides de todo Pero algún día llegará tu día, el momento que conoces es un chico sin salida Te enamoras, te metes de cabeza, tienes que demostrarle olvidar el pasado y vivir tu presente No te olvides de tu día, te fallaste, devuélvete a parar que sí se fue Para todas esas chicas que están ilusionadas, esto va parte de Karatucha Un mensaje para todas las chicas que se sienten solas Motívate cada día más y no te dejes de vivir porque cada día llegamos Date el auto de la definición, pero tú sabes que nos equivocamos No somos perfectos pero cada día nos aceptamos Pero te digo la pena, chica linda, no te pares que esto es para los Gullini Ahí me equivocé